Les ha querido rendir un homenaje en su último trabajo musical a su hermana Paz, fallecida hace unos meses y a la que se sentía muy unida. En los difíciles y tristes momentos por los que ha pasado, la cantante confiesa que el hecho de tener a su pequeña hija Paula ha sido su mejor apoyo y consuelo. Hace cuatro meses que Marta Sánchez perdió a su hermana melliza Paz. Su mirada destila aún tristeza, pero los labios vuelven a sonreír cuando habla de su hija Paula. Bueno, la paz que perdí es la más importante, que es mi hermana que tenía ese nombre, que veo en tantos muros y en tanta publicidad y en tantas televisiones. Entonces está muy presente en mí, porque es una palabra que vemos a diario. Y la que perdí realmente en mi interior, pues la busco sobre todo en mi hija. Nacida hace 15 meses, fruto de su matrimonio con Jesús Cabanas, Paula ha convertido a Marta en otra mujer. Paula es la luz para mí ahora, en estos momentos. Marta Sánchez ha escrito ahora, superando el dolor, una canción a su hermana Paz, cuya música le llegó desde Italia. Tenía una letra de amor, pues una letra clásica de amor, o más bien de desamor. Entonces, pues yo me ofrecí para hacer una versión española, pero una tarde que estaba en casa, pues surgió Profundo Valor, que es la letra que le dedico a mi hermana. Se confiesa católica, aunque el sufrimiento le hizo dudar de su fe. Piensas que, ¿por qué sufrir? ¿Por qué hay seres que lo pasan mal si de verdad existe un dios? Entonces, más adelante en la canción, pues hago referencia a todo lo contrario. Sé que mi hermana no me abandona y que es la inspiración para volver a tener esa fe que se puede perder o llegar a perder. La música reúne de nuevo a Marta y a Paz en un imborrable recuerdo.